¡Suscríbete al canal! El programa del día de hoy tiene que ver con recursos naturales, explotar los recursos naturales, algo hemos tocado en otros a doble nudo, pero este doble nudo entero va a estar sobre el tema de oro, gas natural, petróleo, recursos forestales, recursos marítimos, solar, eólicos, la zona marítima terrestre, todos los recursos naturales. El programa de aprovechamiento de recursos naturales, eso es lo que se llama este programa, aprovechamiento de recursos naturales, que yo decía gasolina, pero bueno, al final se habla mucho del tema de petróleo y gas natural, como si eso solamente fuese el único recurso natural que existe. Y ese listado que tienes tú ahí, que acabas de mencionar, hay segregaciones, es que la gente cree solamente que es oro, y ya, y se queda parado así oro. No, no, a ver, el tema del aprovechamiento de oro tiene encadenamientos, tiene toda una cadena de encadenamientos que está aquí, y si le tiramos petróleo, y si le tiramos silicio, y si le tiramos gas natural, y si le tiramos un montón de cosas, empieza a haber reactivación económica directa o indirecta. Y ahí es donde vamos a llevar hoy, aquí en el Cámara Principal, el programa de hoy, para poder barrer todos los recursos naturales que tenemos a la postre, acá en Costa Rica. Y bueno, Otto, me voy a dar la libertad de decirte, hay tres cosas que Costa Rica, te la hago aquí, tres cosas, voy a darte a hablar, pero hay tres cosas que Costa Rica, pase lo que pase, no hay forma que Costa Rica se lo quite encima. Uno, agua, Pacífico y Atlántico, ¿no? Agua. Dos, viento, porque si hay algo que predomina en los valles, es viento para todos lados. Y el tercero, y no menos importante, incidencia solar, ahí te la dejo, y no picando en el área, sino tranquilita en el área para ver cómo jugamos con eso. Sí, adicionalmente a eso, para meter en la ecuación esta discusión y contextualizarla, en las últimas semanas de los dobles nudos que hemos hecho, hemos señalado que hay problemas muy serios de infraestructura en el país, hay problemas con pensiones, inclusive las pensiones del régimen no contributivo de 82 mil colones mensuales, no las han podido incrementar ni ampliar la lista, los beneficiarios por falta de dinero, el tema de seguridad ciudadana, donde no hay dinero, y entonces uno escucha, no hay plata, no hay plata, no hay plata para las carreteras, para las puentes, para los aeropuertos y puertos y para seguridad, etc. No hay plata, no hay plata, no hay plata, pero todo el subsuelo le pertenece al Estado. Luego tenemos costas, como deciden los, Caribe y Pacífico, y estamos bendecidos por Dios por esta luminosidad que tenemos, especialmente toda incidencia solar, esa zona de Guanacaste, Punta Arenas, zona costera pacífica, ahí es espectacular para ese recurso fotovoltaico que podríamos explotar por allá, tenemos vientos especialmente en el verano, unos vientos espectaculares en algunas zonas del año, inclusive, en algunas zonas del país, permanentes, como en la zona norte, Cantón de la Cruz, en la zona marítima, en esa zona, son unos vientos espectaculares, comparables con los vientos allá del mar del norte, en la zona de Alemán, en Europa. Ya que estamos hablando de vientos, cualquier persona que se tire un viaje lindísimo por el Valle del General, te das cuenta que hay una parte donde está Cope Santos, donde justamente esta cooperativa, dentro de todas las cosas que hace, tiene eólicas, y que obviamente esas eólicas no se pusieron, porque les dio la gana, es porque tiene una incidencia de baja presión, donde hay velocidades de viento importantes. Por eso te digo, Otto, hay muchas cosas que están en costa, que a veces no lo vemos, pero sí existen, y son naturales, naturales. Sí, y la gran pregunta que tenemos que contestarnos es, tenemos todos esos recursos naturales, y ahora, ¿los vamos a explotar o no los vamos a explotar? ¿Cómo los vamos a explotar? ¿Qué vamos a hacer? Si decidimos explotarlos, ¿qué vamos a hacer con los recursos de esa explotación? Esas preguntas que parecen tan básicas, el tema de la explotación, no explotación, genera una gran cantidad de posiciones a favor y en contra, que nos lleva a la inacción. De hecho, quienes nos gobiernan, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, tomaron decisiones en el pasado, en el caso del oro, es decir, no hay minería metálica en Costa Rica a cielo abierto, está prohibida. Y luego, en geotermia, es un monopolio del ICE. Bueno, es que te voy a decir una cosa, Otto. Tú dices, genera conversación, genera polémica, genera molestia. Hasta cuando uno habla de explotación de recursos, ¿qué por qué voy a explotar? ¿Qué por qué no se utiliza otro verbo? Está bien, ¿sabe una cosa? Para aquella persona que no le gusta el verbo explotar, le voy a poner el verbo aprovechar. Y ya, y está contento y feliz. Porque hasta en eso, hasta en la lingüística se molestan. ¿Me entiendes? ¿Qué cómo va a hacer explotar? Le da un ataque cardio, ¿no? A ver, señoras y señores, aquí lo que está diciendo el señor Otto Guevara no es nada más y nada menos que si hace falta dinero para salvar a la caja, si hace falta a la caja, a las pensiones, si hace falta dinero para hacer mejores carreteras, mejores hospitales, mejores infraestructuras, el tema de los colegios, que por ahí también estuvimos hablando esta semana, me cayeron a mí encima, porque hay unos tipos que se pusieron 2 mil, no fueron a trabajar, incapacidades, entonces me sacaron con que la mayoría de los colegios no tienen infraestructura. ¿Con qué se hace todo eso? Con dinero. Si usted tiene cómo facturar y recibir dinero del Estado, el Estado recibe dinero, vamos a ser más felices. Yo te comentaba, Otto, hace un mes y medio, que yo leí un libro, que de hecho ese libro lo vamos a analizar acá más adelante, ¿no? Que habla sobre la felicidad y justamente habla sobre la felicidad de los daneses, noruegos, suecos y finlandeses, lo que nosotros conocemos como los países nórdicos. Y los tipos son los más felices del mundo. Y la gente cuando dice, pero si esos tipos son más fríos, carajo, esos tipos no dan de fiesta, qué sé yo. No, 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 es que eso no es la felicidad. La felicidad es que la persona sabe que va a tener un fondo de pensión soberano, que va a tener un seguro de desempleo que dure un año, ¿no? Que la gente sabe que no tiene ningún problema de acceso a servicios de salud. ¿Por qué? Porque aprovechan la explotación de recursos naturales, aunque yo creo que lo que están explotando es más que todo la cabeza de cómo hacer las cosas. Y ahí están los tipos más felices del mundo. Y una infraestructura espectacular, servicios de transporte público espectacular, etc. De hecho, inclusive, el Fondo Soberano Noruego es de los más grandes a nivel planetario. Y todos los noruegos, es más, los noruegos son como 5 millones de personas, igual que nosotros. Sí, sí, sí. Poblacionalmente estamos hablando casi lo mismo, pero allá no tienen ninguna preocupación, porque todos, todos, todos los noruegos tienen un garantizado, una pensión que les permite vivir dignamente a todos ellos. Entonces, no hay pobreza allá, no hay pobreza. Y te voy a decir una cosa, Otto, para entrar en el tema del Fondo Soberano de Noruega, el Fondo Soberano está totalmente delimitado lo que se puede hacer con el Fondo Soberano. Si no es para gasto corriente. ¡No! ¿Qué? ¡Estás loco! Tú, es que el tipo agarre y dice, esto se va a hacer en bonos AA, AAA, no sé qué, que tiene que tener un rendimiento, digamos, a lo muy similar a lo que tienen las pensiones en Costa Rica, pero claro, se va nutriendo, ¿no?, de forma gruesa con todo lo que se está facturando. En el caso noruego específicamente lo que son las plataformas petroleras y, por supuesto, la comprimenda de gas natural. Ahí lo tienes. Sí, entonces, bueno, aquí el tema, ve que interesante, quiero traer a colación una posición pareciera, es más, muchas contradicciones que existen en este tema. Por un lado, está la prohibición de la explotación de minería metálica a cielo abierto, tenemos el desmadre en crucitas, la explotación informal que se está dando, la utilización de cianuro y mercurio para procesarlo, el montón de mineros ilegales, todos los problemas sociales, el Estado gastándose un montón de dinero para medio detener esa locura, esa fiebre del oro que se está dando allá, al Estado costarricense no le está quedando un 5. Todo eso que ha estado documentado ha generado que ya dos diputados de este periodo, Daniela Rojas y Lely Bojorges, los dos de la unidad, dicen, vale, pucha, no, vale, aprovechemos el oro, o sea, veamos a ver de qué manera modificamos el código minero para explotar el oro. Eso dicen por allá, pero al mismo tiempo, Daniela Rojas, diputada del PUSC, en la Comisión de Ambiente, dictaminó el que se declarara Costa Rica libre de exploración de gas y de petróleo y de explotación. Ahí voy a ponerte un freno de mano. Hay una contradicción ahí. Ahí te voy a poner un freno de mano, no porque no quiera que sigas hablando, sino porque hay que tener una pausa aquí con nuestros compañeros. No se baña porque ya venimos a seguir hablando de la explotación. Aprovechamiento, para que no se me pongan algunos ásperos, de Recursos Naturales, aquí en W1, pausa y ya volvemos. Hotel Palmarreal le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Menú Ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú Mamma Mía, un recorrido desde Torino hasta Sicilia. Menú Pura Vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú Parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú Internacional, se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325 8191. Frase del Día Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja. Steve Jobs Señoras y señores, le metí un freno de mano al señor Otto Guevara, ahora lo suelto, porque él estaba comentando antes de irnos a la pausa, de que hay contradicciones incluso de forma de pensar dentro de la misma ideología en el caso de algunos diputados, que por un lado, Daniela Rojas menciona que apoya un orden en el tema de la explotación de oro, ordenar la fiesta, por ese lado, pero por el otro lado, en la Comisión de Ambiente, se prestan para el tema de prohibición de petróleo y de gas. Entonces, te suelto el freno de manos para que puedas seguir terminando la idea, porque yo te voy a decir una cosa, a mí peor que eso es diputados que están hoy sentados en las curules, y también hablando gritado, en sus planes de gobierno, Otto, plan de gobierno por el cual votaste o votaron, están diciendo que sí, y ahora que están con la papa en la mano dicen que no. Porque eso sí, te digo, es más contradictorio todavía. El tema son esas contradicciones, porque además, a nivel de contradicciones, tenemos otra, y es que, en términos generales, toda la clase política está de acuerdo con la explotación geotérmica, excepto que se haga en parques nacionales, dice, parques nacionales no se tocan, está bien, dejemos parques nacionales por fuera, pero hay explotación geotérmica que se viene haciendo fuera de parques nacionales, y no dicen ni cuido, están de acuerdo, de hecho, inclusive, apoyan en préstitos para que el gobierno, en este caso, a través del ICE, haga la explotación del recurso geotérmico, porque acordémonos, en Costa Rica hay un monopolio en favor del ICE, de ese recurso que tenemos en el subsuelo, que son esos vapores calientes que hay a cierta profundidad. La perforación para sacar esos vapores, es un diámetro más o menos así, el mismo diámetro para extraer gas natural, es más, con la ventaja, en el caso del gas natural, que desde el punto de vista de belleza escénica, no es tan invasivo como el recurso geotérmico, que tiene que tener ahí mismo sus turbinas, y la reinyección de vuelta, el subsuelo del agua, etcétera, mientras que el gas natural, usted lo saca y lo tira por una tubería, para almacenarlo en algún lado y procesarlo por allá. Espera, te voy a contar una cosa, justamente ayer en la noche, tuve la oportunidad de ser invitado a un TikTok Live, obviamente ya hemos migrado a los Live, estábamos hablando justamente de la extracción de gas, entonces, primero me preguntaron que si yo estaba de acuerdo o no en la prohibición, yo le dije, ¿cómo a ti se te ocurre prohibir algo? porque tú no sabes cuándo a la vuelta de la esquina lo van a necesitar. Entonces yo dije, vean, Guyana es un país que es tres veces Costa Rica, tres veces Costa Rica, y que tiene, vamos a decir, la misma forestación, vamos a decirlo así, digamos, ¿qué pasa si los tipos hubiesen dicho que no? Hace cinco años, o diez años, descubrieron este mega yacimiento, son cinco mil millones de barriles, cinco mil millones de barriles, tienen este yacimiento, y a ver, los números hablan por sí solos, a ver, todo el mundo sabe cuál es, o sea, es el país que más está creciendo en estos momentos, todo el mundo está queriendo invertir en Guyana, obviamente hay explotación petrolera, y todo el cuento, todo el mundo feliz, todo el mundo, otros están peleando. Y ya el producto interno bruto, y el producto, el per cápita, ya nos superaron. Ah, no, no. Cuando estaban, cuando estaban allá en los sesentas, que es cuando ya se independizan de Inglaterra, estaban, eran un país, pero súper pobre. Entonces yo lo que digo, Otto, es primero, no prohíban nada, de verdad no prohíban nada, porque tú no sabes si a la vuelta de la esquina lo vas a necesitar, eso es lo primero. Ahora, que existe técnicamente un tema con el petróleo, y un tema con el gas, sí, definitivamente la extracción de crudo es muy diferente a la extracción de gas, extracción de gas es un malgarnancia, es un compuesto que es menos denso que el aire, el tipo sale solo. Entonces, en verdad no es tan difícil sacar el gas natural, y el gas natural hoy es vendible, porque esa es otra, o sea, si tú vas a explotar algo que no tiene venta, y mejor lo dejas allá abajo, pero es que más bien la gente está migrando al gas natural, porque... Eso es muy importante, está migrando de petróleo a gas natural, porque contamina mucho menos, y también la extracción es mucho más barata, y es más barata, porque el tiempo sube tranquilo. Ok, entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Perdón, y eso genera, eso genera dos beneficios para las sociedades que lo están explotando, uno, este permite tener una fuente de energía muy barata, porque con ese gas natural producen electricidad, sustituyen el gas propano para cocinar, y empiezan a sustituir también los combustibles que utilizan para mover el parque automotor, o sea, es impresionante los beneficios, y es menos contaminante que búnker que dice, que gasolina, etcétera. No, ni voy a sumar más, acabo de decir todo completo, y es que me voy a agarrar de búnker, que búnker es el que se está quemando, para hacer ahorita la electricidad, que ahorita tiene un 17% más, acuérdate que está, como hay un problema de acuífero, entonces tenemos que quemar búnker, para producir en la planta de garabito, la electricidad que estamos consumiendo. Entonces, vean cómo la ecuación te cuadra, simplemente por el hecho de decir, vamos a ir con gas natural, el tipo sale solo, ok, entonces te empiezan a decir que el gas natural, que los parques nacionales, que no se conoce cuando, ok, el gas natural que está saliendo del subsuelo hoy, que sale hoy, porque simplemente es un gas rebelde, que se está saliendo por algún lugar, y que salga por el parque nacional, y salió por ahí, no va a hacer nada, pero la extracción de gas la puede hacer a 4 o 5 kilómetros, a 5 o 10 kilómetros, o sea, no es que el gas está aquí, el gas está esparcido por un montón. Todas las cuencas hidrográficas del país, allá del Tempisque, del río, del río grande de Térgava, por toda esa zona, está repleto de gas natural. Entonces, tú tiras ahí, tu tubería, lo sacas, después pones el gasoducto, que es la fulana tubería, esa que está hablando, a ver, el gasoducto, es un, es una tubería, una tubería que no va a dañar absolutamente nada, más bien, la tubería justamente es lo que no daña, porque tiene los revestimientos anticorrosivos, pinturas, qué sé yo, todo eso usted lo pone, y lo inyecta directo a las esferas que están en Moín, y si usted va a meter gas natural acá, por supuesto que hay que comprar más esferas, porque obviamente va a sacar un producto que hoy no se tiene. Eso es lo que estábamos explicando justamente ayer en la noche, y yo le decía, a ver, o sea, uno más uno es dos, pero uno más uno es dos, si lo vende usted al exterior, y esto acá tiene que ver con un egoísmo, y un egocentrismo que existe en Costa Rica, en Costa Rica creyendo que eso es para el consumo local, consumo local es una cuecha, es algo pequeño, una gota en el mar, o sea, usted tiene que pensar que esto usted lo va a vender hacia afuera, entonces si usted lo vende hacia afuera, factura, y ahí es donde tiene el fondo soberano, etcétera, etcétera, que vamos a tener un colateral de tener más gas en nuestros carros, qué sé yo, perfecto, perfecto, pero usted va a facturar, que aquí lo importante aquí es ver cómo usted aprovecha el recurso natural para facturar, ¿a quién? a Nicaragua, a Honduras, al Salvador, a las islas, a las islas, usted quiere, y entonces, si yo agarro a esta esencia, que estamos explicando, y le pongo un bloqueo de prohibición, en verdad, Otto, estás haciéndole un mal al país, un mal al país a mediano plazo, porque la gente necesita el dinero ahora, el gas natural es ahora, y Guyana, así, sin hablar con nadie, el tipo está tranquilo, y recibiendo dinero, eso es lo que yo llamo la atención, o sea, una persona calladito, más bonito, y te está haciendo el trabajo que tienes que hacer, nadie va a dejar de ir a Guyana, los que vayan a ir a ver los bosques, nadie ha dejado de ir a Cartagena de Indias, nadie ha dejado de ir a Cancún, a Aruba, a Noruega, a Noruega, no, aquí te digo todos los lugares, se está explotando a Canadá, a Canadá, yo te dije, el año pasado yo tuve la oportunidad de ir a Austria, tú llegas a Viena, que es la segunda ciudad más, perdón, disculpa, la tercera, porque digamos, París la primera, Madrid la segunda, y la tercera es Viena, y tú aterrizas en Viena, está la refinería ahí, y quién te dice a ti, que no sé, esquía en Salzburgo, y no hay cosas así, hay que quitarse, ese cuento que se tienen en la cabeza, y dar ese paso adicional, de que no va a pasar absolutamente nada, si usted agarra, estamos hablando de gas, vamos a hablar después, además, de gas, hay que quitarse ese miedo, quítatelo. hay personas que además tienen, tienen otra visión, que a mi juicio, les están nublando la vista, y es, ah, es que nosotros, es que el mundo va hacia la descarbonización, nosotros como país estamos comprometidos con la descarbonización, entonces, ¿por qué vamos a explotar un recurso, que va en contravía, si nosotros tenemos que buscar fuentes, que no utilicen combustibles fósiles, para producir la energía que nosotros requerimos, ese es el argumento, el punto es, que estas personas desconocen lo que está pasando en el planeta, se estima que en los próximos 30 años, la fuente de energía más importante, a nivel planetario, va a ser el gas natural, en los próximos 30 años, 30, 40 años, que no se va a sustituir, esa energía barata, por otra, que es mucho más cara, para mover, para que automotores, industrias, para generar electricidad, etcétera, entonces, aprovechemos esa ventana, de los 30, 40 años, generemos ese fondo soberano, con ese fondo soberano, inclusive Noruega, está financiando la transición, hacia una economía, que no dependa, de los combustibles fósiles, ahora que fue la COP, la COP esta, que no me acuerdo si es la COP 26, 28, no me acuerdo, que fue en Emiratos, ellos mismos lo dijeron, nosotros, estamos haciendo la transición, estamos completamente, en la vía, de la sostenibilidad, y perfecto, antes de irnos a la pausa, la pregunta del millón, y quien paga, esa sostenibilidad, quien paga, esa transformación, en los Emiratos Árabes, la explotación, la explotación, vámonos a una pausa, el aprovechamiento, aprovechamiento, vamos a una pausa, y ya volvemos a hablar, de los otros recursos naturales, aquí en Costa Rica, Hotel Palmarreal, le invita, a disfrutar, del mejor buffet temático, con una gran variedad, de opciones, en el almuerzo, de 12 mediodía, a 2 pm, menú ándale, lo mejor, de la comida mexicana, menú mamamía, un recorrido, desde Torino, hasta Sicilia, menú pura vida, los platillos, costarricenses, de más alta calidad, menú parrillada, los mejores asados, acompañados, de deliciosas guarniciones, menú internacional, se sorprenderá, con un viaje gastronómico, alrededor del mundo, reserve al whatsapp, 8325 81 21, frase del día, si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja, Steve Jobs, señoras y señores, bienvenido, tercer bloque, a doble nudo, estamos hablando sobre, la explotación, perdón, aprovechamiento, de recursos naturales, en Costa Rica, ya hemos dejado, en el último bloque, el tema del gas natural, que para mí, para terminar, y ponerle un punto final, a esa conversión, de gas natural, a mí también me parece, que hay que darle espacio, a que alguien venga, y valore, si hay, no, porque uno puede decir, hay, pero a veces uno no sabe, si de verdad, hay lo suficiente, para mover el músculo financiero, y el músculo operativo, y colocar todas las cosas, y eso precisamente, lo que el gobierno está haciendo, con el gobierno noruega, unas conversaciones preliminares, decirle, mire ustedes que tienen la experticia, además tienen la tecnología, para llegar, y revisar, no sé si una especie de, casi que tomografía, o lo que fuera, eso usualmente se hace con, ondas, ondas microondas, sonar, y todo eso, ellos determinan, el potencial que pueda haber, en gas, o también, en otros minerales metálicos, en otras partes del país, porque es importante, saber que es lo que se tiene, porque ya sabiendo, que es lo que se tiene, y dicen, a la pucha, esas reservas, que tenemos en el subsuelo, tienen este valor, ahí en el subsuelo, y luego, sacado del subsuelo, ya procesado, tiene este valor, entonces tomemos la decisión, uno, de, si lo explotamos, y podemos hasta llevarlo a un referéndum, si fuera el caso, para que sea la gente la que decida, si la clase política no quiere tomar la decisión, la otra es, no, no se va a explotar, pero ya sabes cuánto es, entonces, si no vas a explotar, al menos, tokenizar, o sea, que es, es tokenizar, la no explotación, para que los habitantes del planeta, que quieran, que hay un país absolutamente verde, que no toque su subsuelo, ni nada de eso, contribuyan, pagando un token, de no sé, 10 dólares, o 100 dólares, y sacamos una tokenización muy grande, y le garantizamos al mundo entero, que nunca, vamos a tocar los recursos, que tenemos en el subsuelo, pero al menos que nos den una plata, por eso, es que aquí el tema, está en que todo centra, alrededor de que falta el dinero, me voy a ir de gas natural, tanto que lo quiero y lo amo, paréntesis, tú sabes que yo trabajé, en la planta de gas natural, de la petrolera, de PDVSA, ah, no sabía que era gas natural, sabía que habías trabajado en PDVSA, pero en la parte, por eso le tengo tanto amor, al tema de gas natural, pero bueno, esa era una cuña publicitaria, me voy a ir a la parte, de los demás, porque oro, bueno, oro ya está clarísimo, ahora, ¿por qué nosotros, no aprovechamos, la parte hídrica, por qué nosotros, no tenemos estas boyas, a 20, 30 kilómetros, en la plataforma continental, plataforma continental, significa, lo que se permite, a nivel, de entrada al mar, que sigue siendo costarricense, y por qué no ponemos, unas boyas, que generen la electricidad, si su trabajo 24-7, sin ningún problema, no le tengo que pagar, ni cargas sociales, con todos los movimientos de él, si ya lo hace Dinamarca, lo hace Noruega, y lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo podemos aprovechar? Esas son formas, de aprovechar, en este caso, la generación eléctrica, la generación eléctrica, que son las mareas, las mareas, el pacífico, que son tan fuertes, ahí se genera, hay diferentes mecanismos, para generar electricidad, a partir de, esas diferencias, en las mareas, lo mismo tenés en la parte norte, en la zona ya, en la plataforma continental, pegando, allá en el Cantón de la Cruz, hay unos vientos permanentes, durante todo el año, esas son formas, de generar electricidad también, igual que la geotermia, pero debe abrirse, el monopolio, igual que el sol, debe abrirse, el monopolio, y el monopsonio, que tiene el ICE, para la compra, de energía eléctrica, y permitirse a la gente, que genere, y que le venda, a quien quiera, aquí, y fuera del país, a través de las redes, yo te voy a decir una cosa, a mí me parece, increíble, haber estado peleando, en aquel momento, me acuerdo que fue, en 2020, o 21, me acuerdo que la, la diputada, Paola Valladares, había, de Liberación Nacional, había propuesto, y creo que se firmó, para el tema, de la autogeneración eléctrica, a ver, a mí me parece, increíble, que eso tenga una ley, a ver, usted tiene, la, el panel solar, usted genera el panel, usted utiliza electricidad, y lo que le sobra, se lo vende al ICE, se lo vende al ICE, se lo inyecta, al sistema eléctrico nacional, ya listo, el ICE agarra, compra cosas más baratas, no necesita estar pensando, en hidrotárcoles, ni nada de estas carajadas, y punto, y se acabó, es más fácil, lo genera, cuánto le va a costar al ICE, si la persona es lo que lo está poniendo, el ICE no está poniendo nada, a menos que el ICE, quiera poner sus plantas fotovoltaicas, estás democratizando también, la producción de electricidad, porque tenés, a miles de pequeños, generadores, en todo el país, generando electricidad, claro, ahí lo tienes, pero la historia está, en que, como, un generador de electricidad, a menos que sea, un hotel, que está trabajando, 24 7, o algo así, pero las casas, particulares, no trabajan, 24 7, a full mecha, porque si te das cuenta, uno no está todo el día ahí, ni con la, ni con Navidad, todo el año, entonces, tú tienes excedentes, esos excedentes, se los vendes al ICE, el mismo ICE, te lo compra mucho más barato, ¿no? También te dan plata a ti, o sea, acá el tema está, y el ICE, puede venderle, a Nicaragua y Honduras, que justamente, todos los países, han tenido fallones, increíbles de electricidad, y que son estos dos países, los que más te demandan, electricidad a nivel centroamericano, entonces, ahí lo tienes, el mercado está ahí. Y cuando se requiere, que entre esa electricidad, precisamente, en la hora pico, del mediodía, la mañana hasta la tarde, ahí es donde se requiere, que ingrese ese bloque, de electricidad, barata, producida por un montón, de personas, que hicieron su propia inversión, efectivamente, el ICE, no tiene, es que, ninguna de las compañías distribuidas, tiene que invertir, absolutamente nada. Es que, por eso te digo, ¿cuánto le cuesta al ICE? Cero, cero le cuesta al ICE, porque primero, todo el mundo está conectado, en el sistema de distribución, de electricidad, todos estamos conectados, solo que, en vez de tener energía alterna, que va hacia un lado, tiene que haber, digamos, en viceversa. Entonces, yo lo que te digo es, o que no se suministre, al condensador de electricidad. Entonces, yo lo que digo es, a ver, esto lo puedes utilizar, desde abajo, Buenos Aires, si te da la gana, Golfito, o sea, ya ni siquiera estamos hablando, de solo la incidencia solar, de Guanacaste, no, aquí puede haber, en cualquier lugar, tiene energía más barata, el excedente, se lo vende ese ICE, el ICE te lo compra, el ICE baja los costos de producción, porque el ICE anda pidiéndole prestado a todo el mundo, para colmo, se lo pide en dólares, la mayoría de las veces, el dólar está alto, tiene unas cotizaciones en colones, o sea, tiene todo un problema financiero, o sea, ve que, ve que no es tan, ah, es que solamente hizo la foto, el panel solar, no, no, es que te puede resolver muchísimas cosas, que es incluso, hasta más benevolente, para el ICE. Dos contradicciones con el tema del ICE, ahora que lo estamos mencionando, entre el año pasado y este año, tiene previsto gastarse, 350 millones de dólares, en combustible, en búnker, para quemar, en garabito, y el dice, que quemó también en mohín, y todo lo demás, y el año pasado, y este año, este es el presupuesto, de lo que se está gastando el ICE, precisamente por el fenómeno del niño, y tiene que prender las plantas térmicas, para generar la electricidad, que nosotros requerimos, eso hace que la electricidad en Costa Rica, sea caridísima, y un paréntesis aquí, Carlos Wong, el presidente de Asofras, la asociación de Sonaracas, el viernes pasado, el viernes pasado, pegó el grito al cielo, diciendo, mi chavalos, ustedes, para beneficiarnos del chipsac, de la ley esta, chips de los Estados Unidos, de los semiconductores, bueno, y vamos a traer esas empresas, que van a trabajar 24-7, se requiere tener electricidad barata, con la electricidad, los precios que tenemos en Costa Rica, no vamos a ser competitivos, para traer a esa gente, es la llamada de atención, que hace la persona esta, pero volviendo al tema, hace como 7-8 años, yo le propuse, en aquella época a Alice, mire, dice, o sea, ya, ustedes no están dejando que la gente, ponga sus paneles solares, y que le venda con esos medidores bidireccionales, al sistema, hágalo usted, entonces, hágalo usted, dice, meta una mega planta, de 100 megas, en aquella época, eran 100 millones de dólares, un millón de dólares el mega, hoy, anda, a más o menos unos 60, anda a 600 mil dólares el mega, una planta, hoy, con 350 mil, 350 millones, podrías construir, 5 plantas, 5 plantas, de 100 megas, o sea, 500 megas inyectados al sistema, y también, la otra noticia contradictoria de Alice, es que, le está metiendo, a una planta eólica, que se llama Tejona, le está metiendo, como 80 millones de dólares, para producir 42 megas, con 80 millones de dólares, vos construís una planta, de 100 megas, en solar, pero Alice, le tiene miedo, o sea, Alice, es como si fuera un vampiro, sale el sol, y se esconde, no lo quiere aprovechar, es una excusa, es un síndrome, síndrome del vampiro, tiene afectada las mentes de la gente en Alice, y te voy a decir una cosa, tú sabes que le podría servir, ahorita que estamos hablando, de todo este tema, de esta sinergia, tú sabes que muchas veces, existe en el presupuesto nacional, el tema de los planes sociales, que de hecho, por ahí ha estado muy en boga, esta semana, la semana pasada, no sé cuándo, tú puedes agarrar, y poner estas plantas, en lugares de, digamos, de recursos, de personas con recursos, con recursos más vulnerables, y que justamente, lo que generen estas plantas, les puede servir, para la comunidad, y haces una inversión, que ellos mismos, tú le das la planta, te cuidan la planta, y tú le dices, ¿sabes una cosa? de lo que genera la planta, le voy a dar, el 20% de la planta, y está generando, está cobrándolo, en el sistema de electricidad, y todo el mundo, está tranquilo, y tienes, una, ojo, y lo bajas del presupuesto nacional, porque lo estás haciendo, a través de, le dices, claro, hay que tener una ley, específicamente, que haga el cruce, de, no sé, vamos a decir, a las huelitas, que es uno de los cantones, más vulnerables, a nivel de poder adquisitivo, y lo puedes hacer ahí, ¿cuánto te cuesta? Sí, igual vas a hacer la inversión, pero lo que estás haciendo, es una inversión, a nivel de zonificación, y que la misma zona, te lo va a hacer. Y los estás convirtiendo, pequeños empresarios, generadores de electricidad. Ojo, y a dónde lo vas a poner, no lo pones en el piso, lo pones en el techo, de las casas de ellos, o sea, no están necesitando. Inclusive, en la zona rural, si tienen un solarcito, pueden hacerlo en elevado, y les sirve, de protección, para el canado, o lo que fuera, para que, lo hacen, hay aprovechamientos, en los países de Europa, en la parte norte, de Inglaterra, igual los, los paneles solares, los suben a nivel, a tal punto que sirva, para que el ganado, no ande buscando sombra, por todos lados, sino que se proteja del sol allá, engordan más, caminan menos, tienen mejores aprovechamientos. Entonces, hay otro montón de beneficios, de que, de llevar, los paneles solares, a las, a las comunidades, en proyectos empresariales, como ese que estás mencionando. Por eso, te estoy diciendo, que esto no es un tema, de egoísmos. Ve que te acabo de decir, eso lo dije en el primer bloque, es un tema de egoísmo, lo que estamos, y más bien, lo que debe haber, es quitar el egoísmo. Es un tema de que, si nosotros pensamos bien, lo que queremos hacer, te sale la jugada, increíblemente buena, e incluso, muchas zonas urbanas, como te digo, a las vuelitas, en el caso urbano, por ejemplo, porque te diste el tema, de la parte rural, tema urbano, inyectas una gran cantidad, de paneles solares, a casas, que tienen ya el techo, porque, porque el techo está, ¿no? Sí, sí. Está bien, y ahí lo pones, y le das la oportunidad, que generen, un ingreso adicional, y que lo puedes, buscar, como, una acción social. Señoras y señores, vámonos a la última pausa, del programa, estamos hablando, sobre aprovechamientos, de recursos naturales, y ya volvemos. Hotel Palmarreal, le invita, a disfrutar, del mejor buffet temático, con una gran variedad, de opciones, en el almuerzo, de 12, mediodía, a 2 pm, menú andale, lo mejor, de la comida mexicana, menú mamamía, un recorrido, desde Torino, hasta Sicilia, menú pura vida, los platillos costarricenses, de más alta calidad, menú parrillada, los mejores asados, acompañados, de deliciosas guarniciones, menú internacional, se sorprenderá, con un viaje gastronómico, alrededor del mundo, reserve al whatsapp, 8325 81 21, Frase del día, si estás trabajando, en algo que te importa, de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión, te empuja, Steve Jobs, señoras y señores, ustedes, si supieran, todo lo que bien, que se pasa, entre corte y corte, aquí en A Doble Nudo, porque no solamente, se prepara, el próximo bloque, el bloque que nos va a hacer, sino también, un poco de jocosidad, que existen nuestras ideas, que estamos tomando, aquí, de forma improvisada, el señor Otto Guevara, y mi persona, o sea, aquí guión no hay, eso es importante, hay uno le dice, aquí no hay, a veces me dicen, Daniel, ¿cómo hacen con el guión? No, es que aquí no hay guión, es simplemente las ideas, que uno tiene aquí, en la cabeza de cada uno, nosotros, y se los queremos compartir, a ustedes, a través de la pantalla, de A Doble Nudo, voy aquí, en mi cámara, estamos hablando sobre, el tema de electricidad, habíamos hablado del tema del agua, y en los primeros bloques, estábamos hablando, también, de la parte de petróleo, y gas, pero todavía, siguen habiendo más, más, aprovechamiento, el tema de agua, que mencionamos hace muy tangencialmente al principio de estos bloques, quiero profundizar en este bloque, sobre este tema, porque de verdad que una noticia que salió en algún medio de comunicación, recientemente decía que 510 millones de dólares de inversiones, están detenidas, por falta de agua, falta de disponibilidad de agua, luego tenés, por otro lado, una situación seriesísima, seriesísima, de que hay cantones, Moravia, Coronado, estamos hablando, ve los cantones que te voy a mencionar, Moravia, Coronado, Tibás, Goicoechea, todos estos que están pegando con aquella zona montañosa, que es una esponja de agua, y que hay ríos enteros en el subsuelo que no tienen agua, la zona de la Juelita, dice que tampoco y cruidad por allá no tienen agua, y a ti yo, y a ti yo, que todos los días, a las 7 de la noche, es como la noticia en vivo, 7 de la noche, entonces todos hemos tirado a la calle, que no hay agua, y no sé qué cosas, y luego hay, y luego viene el regulador, el director de Arecep, el director de Arecep, el director de Arecep diciendo, mire, el 53% del agua, potable, potable, se desperdicia, y si uno, por Dios, de inmediato uno piensa, si esto fuera una empresa privada, jamás, jamás permitirían que ese desperdicio sucediera, porque estás hablando, no estás facturando, no estás generando dinero. Otto, cuando el martes en la mañana salió esa noticia, que yo me imagino que ser un, lo tuvo que haber dicho el lunes en la tarde, yo, yo la leí dos veces, porque yo dije, a ver, 50% yo creo que se equivocaron, debe haber un typo, lo que se llama un typo, debe ser un 30, debe ser un 20, porque 50, yo creo que es mentira, entonces la fui a buscar en otro medio de comunicación, porque dije, mira, puede ser que se haya equivocado el periodista, que transcribió la nota, me pareció así, me quedé, como el 50% del agua potable urbana, se pierde, se pierde, no se factura, se hizo el tratamiento, pasó por todos los costos operativos, porque eso es importante saberlo, y también decirle a la gente que el agua no es gratis, porque tiene un tratamiento de agua, que le quita un montón de cosas, entonces de la planta de potable urbana, lo que sale, lo que sale, todo, 50% al caño, al caño literalmente, porque solo 50% facturan, el otro no llega, entonces uno se pone a pensar, a ver, no, por supuesto que si fuese una empresa privada, ahí ya hubiesen volado cabezas por todos lados, pero uno dice, a ver, para que se pierda el agua, tienen que haber, sin ecuanón, o robo de agua, o tienen que haber fracturas de tuberías, no sé si tú tienes otras dos, o sea, porque o se rompió la tubería, o se la robaron, o alguien no tiene medidor de agua, y por supuesto eso es un robo, pero estas son las dos, entonces yo me pongo a pensar, vámonos en las fracturas de tubería, ¿no? Fractura de tubería es fácil de identificar, porque obviamente hay una presión que disminuye, en algún momento la gente tiene, digamos el distribuidor de agua, sabe que aquí hay una fuga, y uno va y bueno, y de repente ve las fugas de agua y listo, o la que rompieron aquí con, ¿cómo se llama? El de los ledesmas, ok, por ahí, ok, ¿y cómo están las tuberías? Porque una cosa es una ruptura, bajo los ledesmas, que fue, digamos, digamos, es un, ¿cómo se llama? Es un tubo madre. Claro, pero fue, fue causa de una, o sea, fue un efecto de algo, no es que se rompió porque se rompió, es porque fue un efecto de que llegaba un tractor y puso una cosa que no era, ¿no? ¿cuántas tuberías las tenemos bien hechas? ¿Hay, han habido mantenimientos preventivos de tuberías? Mantenimientos preventivos de válvulas, es mi pregunta, porque una tubería no se rompe de la noda, a menos que venga alguien y la fracture, y en el tema del robo, definitivamente eso es igual que el robo de combustible, porque al final termina siendo una, digamos, un apéndice que alguien está sustrayendo, o que no se está facturando, que definitivamente también, uno pregunta, ¿y dónde está esa policía? En este caso acuífera, no sé, acuíática, como le quieran llamar, ¿dónde está? Porque en Recope han tratado en estos últimos dos años, por lo menos de manifestar, que cada vez que alguien se roba algo, bueno, traen a todos los medios de comunicación para decir, aquí estuvo, en agua, ¿qué pasa? Y eso podría resolverse muy sencillo, Daniel, y nuevamente aquí está el tema del egoísmo y las taras ideológicas, porque si vos llegas y decís, ¿sabe qué? Yo ya reconozco que el acueducto alcantarillado no tiene la versatilidad, la agilidad, la disposición para poder atender esto con la urgencia que se requiere, entonces saco a licitación la administración de una parte del acueducto, o sea, toda esta toma de agua y esta planta de potabilización y la red de distribución que sale de allá, eso se lo voy a dar a alguien para que se encargue de gestionarlo, entonces se encarga de atender de inmediato la fuga, de que lo que salga de la planta, el 100% lo que salga de la planta de potabilización, el 100% se facture y el 100% se cobre, todo eso se podría en alianzas público-privadas incorporar al sector privado para que coadyuve en la administración y gestión del recurso hídrico, y aquí antes de que se pongan a brincar algunas personas, vean que inclusive hay hoy casi 2.000 acueductos privados rurales que son asadas, las asadas son organizaciones sin fines de lucro, miembros de la comunidad que se organizan y se encargan de hacer la captura del agua, la captación de agua, una muy pequeña potabilización y son los que se encargan de hacer la red de distribución y cobrarle el servicio de agua a los vecinos que se benefician del agua potable, bueno, eso ya existe, hay mucha gente que tiene pozos perforados para abastecerse de su agua, funcionando perfectamente. Y ahí es donde yo te digo, a ver, está bien que la comparación que yo hice con gasolina es diferente, porque gasolina va a los centros de distribución de recopio, y ahí va, ok, es obvio que no todo el mundo consume gasolina en su casa, es obvio, más bien nadie, pero lo que estamos hablando es la esencia de la vigilancia, la esencia de ir a ver dónde están estas fugas, cómo se están dando estas fugas, por qué se están dando el 50%, es que, a ver, es que si es 10%, si fuese 5%, yo te digo, ok, está bien, hay un margen de error y que está bien, pero es que es 53%, o sea, 50% es un número, a ver, no se lo brinca cualquiera, Joto, y después, por supuesto, si le quiero meter, y como nos queda poco tiempo en este programa, a ver, nosotros tenemos una ventaja de dos mares, en las cuales, el producto desalinizado, se puede vender también, Joto. También, inclusive antes de llegar a la desalinización, las cuencas hidrográficas que tenemos nosotros, cuenca pacífica y cuenca caribe, son súper generosas en agua, toda la zona montañosa de esas dos cuencas, está hasta el alma de agua, tenemos agua en el subsuelo por todo lado, lo que hay que hacer es abrir, nuevamente, las puertas de la mente, a esa ideología que ha estatizado el agua, y para ellos es pecado mortal que un particular saque agua del subsuelo, para abastecerse de agua, y venderle inclusive agua a los vecinos, ¿por qué no? Yo te voy a decir una cosa, cuando tú dijiste incongruencias en el primer bloque, que estamos hablando sobre el tema de energía, y no sé cuánto, yo te voy a decir cuál es la incongrencia más grande, que yo tengo acá en tema de recursos naturales, cuando yo veo que dicen, Guanacaste sin agua, me estás entendiendo, o sea, Guanacaste sin agua, es como cuando a mí me digan algún día, Punta Arenas sin agua, y no estoy hablando de la ciudad, estamos hablando de la provincia, o sea, ¿cómo tú me haces decir a mí que Guanacaste está sin agua? ¿Cómo tú me haces? A ver, no hace sentido, no hace sentido, es más, yo me puedo atrever aquí, es más, quiero que me corrijas otro, Punta Arenas y Guanacaste deben de tener más frontera con mar, que con territorio con su provincia aledaña, corríeme, corríeme, así es, así es, eso lo que es, lo que es toda la zona, son 1.100 kilómetros, frente al mar, frente al mar, pero luego además, en Guanacaste, vos te acuerdas del Tempiz, que es ese río super caudaloso, que va y agarra parte de la bajura, de Nicoya, de Nicoya para este lado, y tú vos puedes agarrar agua de Ayana, metes en un bendito tanque, la potabilizas y luego la distribuís, es que yo te digo, porque a mí me dicen a mí, que el agro, porque es que el tema es, el agro está sin agua en Guanacaste, y yo me pongo, a ver, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, entonces, yo agarro y hago una salvedad, yo digo, mira, a ver, en el centro de Europa, centro de Europa, Austria, Liechtenstein, Hungría, no tienen salida al mar, por ejemplo, Polonia, no tienen salida al mar, un marcito muy chiquitito por arriba, un cachito por ahí, no tienen salida al mar, y los tipos están tranquilos, no hay problema, te estoy diciendo, no tienen problema, como nosotros con esta costa que está aquí, nosotros vamos a decir que no tenemos salida, es una cosa que yo te digo, es la esencia, me explico, y hablando de recursos naturales, porque ya se nos acaba el segmento, también hablando de la costa, ahí hay dos temas, somos 10 veces más grandes en el mar que en tierra, aún así, tenemos recurso pesquero, que prácticamente, no hay una sola embarcación costarricense, que vaya a pescar atún, para venderlo, por ejemplo, en los mercados de muy alto precio del atún, en Asia, no hay nada de eso, otro, porque somos egoístas, porque solo es Costa Rica, solo es venderlo doméstico, granjas marinas, prácticamente no hay, tenemos un problema con derechos de propiedad, en la zona marítima terrestre, que es un bien del Estado, donde no hay plan regulador, prácticamente no hay ningún tipo de desarrollo, y tú ves un Jacob, que tiene, que está titulado, titulado hasta los 50 metros, te vuelves, esa seguridad jurídica, que da los derechos de propiedad titulados, te vuelves mucha inversión, vas a la paraparrita, que son decenas de kilómetros de playa, y prácticamente no hay ningún desarrollo, ni una gran pobreza, bueno, todo eso se explica, también por el egoísmo, y la visión estatista, ideológica, que está en contra de la propiedad privada, y el aprovechamiento de particulares, de esas propiedades, lo mismo con las Islas del Golfo, no permite propiedad privada, y nos lleva al diablo. Vamos a terminar el programa, pero te voy a dejar una así bonita, uno llega muy incluso a la derecha, se va para allá, va a Juvita, y no sé qué, no sé cuánto, y para la izquierda, para la izquierda, que es todo lo que son los terrenos, hasta llegar a Barra de Colorada, llegar a Nicaragua, prácticamente no hay desarrollo. No hay desarrollo. Precisamente, y tenemos Caribe. Y Caribe, ahí está señora. 150 kilómetros de Caribe. Lástima, que el programa solo tiene cuatro segmentos. Porque se nos quedó la parte, aprovechar los parques nacionales, con hoteles que se puedan concesionar, y otro tipo de servicios. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y lo que sí está claro, es que usted ha aprovechado este programa, los cuatro segmentos completos, y se da cuenta, de que son varias, varias las alternativas, que hay en Costa Rica, para hacer este aprovechamiento, de recursos naturales, y que lamentablemente, ya sea por un sesgo ideológico, para mí es un egocentrismo, y un egoísmo, que ha existido en algunos, vamos a decir, algunos líderes, que no dejan que esto camine. Otto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, por brindarnos la atención, una vez más, en este de su programa semanal, a doble nudo, nos vemos si Dios quiere, el próximo programa, la próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.